y esta no? si de goma tambien, son las dos con huevo las llantas limitadoras, las goma, las limitadoras estan buenas tienen muy pocatarias las tapadoras tambien los bujes de las tapadoras son los que tienen poco juego los bujes de esto para que mueva? a ver pero casi nada no? muy poquito, ahi no es que es 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 Neumática Mando mecánico 31 líneas 31 líneas 31 líneas 31 líneas Se ve que la engrasaban bastante La engrasaban bastante Bastante grasa tiene La engrasaban... 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 La panorámica.